Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa y seguimos en el ámbito de la política en lo que es esta previa a las elecciones, a estas PASO y vamos a recibir a dos integrantes de un frente, el único frente que va a tener internas, que va a tener PASO en estas elecciones le damos la bienvenida a Cristian Jurado de la izquierda unida del partido MST Cristian, muy buenas noches, gracias por venir ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a vos por la invitación, saludos a la audiencia ¿Qué tal? Bueno, y le damos también la bienvenida a su derecha Nicolás Méndez, también de la izquierda unida del partido obrero Nicolás, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches Muchas gracias por invitar Bueno, decíamos justamente, ustedes son el único frente que va a tener internas, que va a darle la verdadera función a estas PASO Bueno, coméntenos un poco cómo se llegó primero a esta decisión de hacer PASO, de tener esta interna ¿Qué empieza? Cristian, cualquiera Bueno, nosotros nos une un programa de unidad programático, político, de posicionamiento ante los problemas sociales, económicos que tiene el país Y principalmente fue un gran logro haber podido consolidar el frente de izquierda para que en noviembre haya una sola lista de izquierda Nosotros opinamos de que, más allá de que se haya logrado hacer el frente de izquierda Opinamos que, a nivel regional, hay una situación, un marco político en donde la izquierda está en la vidriera de toda la población Y una gran mayoría, ¿no? Las elecciones en Chile, las elecciones en Perú La situación política en varios países como Colombia Le da una oportunidad a la izquierda de poder relacionarse y poder dialogar con miles y miles Nosotros opinamos que esa situación se va a reflejar de alguna forma en estas elecciones Ya sea por alguna opción, ¿no? O por no ir a votar Depende, eso se va a ver cómo se refleja en las últimas elecciones Pero es una gran posibilidad para que la izquierda pueda ser una alternativa en una falsa grieta que nosotros vemos Que hay a nivel nacional, ¿no? Entonces, nosotros lo que opinamos es que para poder capitalizar y poder estar a la altura de las circunstancias La izquierda tiene que cambiar, ¿no? O sea, tiene que dejar algunos rasgos, algunos vicios que viene arrastrando de hace tiempo En donde es un poco sectaria, es un poco autoproclamatoria, ¿no? En donde no hay espacio, desde nuestro punto de vista, no hay espacio para los sectores independientes en el frente de izquierda Entonces, nosotros opinamos de que si la izquierda puede avanzar en resolver esos obstáculos Puede no solo ser una alternativa electoral, sino que también puede ser una alternativa para pelear Para poder organizarse en forma conjunta con muchos sectores independientes Con mucha gente que es anticapitalista y antiimperialista Que opina igual que el frente de izquierda Y que no se anima a poder organizarse porque por ahí piensa que hay que estar solamente en los partidos Por cómo está conformado y que de esa forma, si hace esos cambios Puede ser un inicio en donde la izquierda puede estar a la altura de las circunstancias Para capitalizar un fenómeno regional que hay que ver cómo se expresa en el país Bien, Nicolás, la izquierda mucho tiempo estuvo en estos sectores dividido en partidos Y eso dividía votos, ¿hoy esta unidad le genera justamente poder captar todo ese grupo? Por supuesto, el frente de izquierda se constituye hace poco más de 10 años En el cual reúne a los partidos que tienen una orientación ideológica similar Y de trayectorias constantes y pulcras en cuanto a sus decisiones asamblearias Recordemos que los partidos integrantes, los partidos fundadores del frente de izquierda Son los que llevamos en la lista unidad, en la lista nuestra que se presenta el domingo en San Juan Esa lista unidad, como su nombre lo indica, es eso Busca la unidad de los partidos de izquierda que realmente logren un consenso o una coincidencia En valores fundamentales en el proceso que se inicia en una Latinoamérica que ya está cansada Está cansada, está agotada, no solamente en sus recursos materiales Que hace más de 500 años empezó el saqueo de la explotación extractivista capitalista en América Latina Sino que en estos últimos años, con la decadencia del régimen político de los partidos tradicionales Del poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, viene como arrastrando Y en este llamado del frente de izquierda unidad a eso, a la unidad de los partidos Es lo que nosotros venimos a proponer al electorado sanjuanino Ese concepto de unidad que tanto nos hace falta El frente de izquierda en San Juan va encabezado en estas elecciones por el Partido Obrero El Partido Obrero en Argentina tiene poco más de 50 años En el cual en San Juan tenemos una personería nueva El año pasado la pudimos conseguir Así que es nuestro debut electoral encabezando la lista unidad del frente de izquierda Es todo un desafío y un orgullo para mí poder encabezarla Y apuntamos sobre todo al chico joven Al joven que nació en este siglo Que nació el famoso Millenial Que ha conocido una situación social muy mala en su familia Le han contado la situación de sus abuelos Y siempre le han manifestado lo mismo Que vivimos de crisis en crisis Ese chico que siempre se anima a dar el primer paso A ese chico que hoy por hoy tiene una proyección laboral en San Juan De un horizonte muy escaso, muy cercano, muy pobre Hoy un chico en San Juan va a tener muchas dificultades Para conseguir un empleo genuino Para conseguir una salud y una vivienda digna Va a tener una situación realmente preocupante Y más si seguimos con esta tradición de los políticos tradicionales Que vienen llevando a la Argentina a décadas y décadas de gobiernos decadentes Nuestra propuesta es muy concreta Es sumar en el frente de izquierda La unidad, la unidad de los partidos Que realmente llevemos una consistencia en el programa Que tiene una perspectiva estratégica Que no es ni más ni menos Que un gobierno de la clase trabajadora Bien, y en este debut justamente que están haciendo en estas elecciones ¿Cuál es el objetivo? ¿A dónde se encara? ¿Cómo se busca para poder sobrepasar estas pasas? Bueno, el objetivo es Las dos listas van a confluir en una en noviembre Donde ahí realmente se elige a los tres diputados nacionales Nuestro objetivo es de máxima Es no solamente crecer como partido Sino crecer como frente de izquierda Y crecer en esa unidad consistente Ese es nuestro objetivo de corto plazo Y de largo plazo es trabajar para mostrar una perspectiva De una cuestión de poder Vamos a todo Vamos a plantear una cuestión de poder A través de un programa estratégico A través de un programa de gobierno A través de una propuesta De un voto que sea consciente Contra el voto inercial Que proponen los partidos tradicionales Ese voto que se ha visto ahora en campaña Que se ha visto una cuestión De que no lo hemos estado En los barrios En los clubes En los lugares de trabajo El oficialismo Y la doble falsa oposición Que es Junto por el cambio Y la colectora Y Chigualasto Que es la colectora De Margarita Stolviser Que cerró un acuerdo con Mauricio Macri No han estado en la calle No han tenido ese contacto Con la gente Que sí ha desplegado el frente de izquierda Hemos estado en Hachal Hemos estado en Nueva de Julio Hemos estado en Iglesia Hemos estado en toda la provincia Llegando y desplegando A toda la ciudadanía Esa propuesta O ese programa de gobierno Entonces En esa perspectiva estratégica De un gobierno de trabajadores No solamente es eso Es el voto consciente Que busca Bien Cristian recién Vos decías Que no hay lugar Ya para esta unidad En cuanto a la izquierda Para la sectorización O para la independización De los partidos Porque se pierden votos Quizás en estas elecciones Desde el partido tuyo ¿Qué diferencia hay Dentro del resto? Pero ¿Qué los une también? ¿Qué nos une dentro del frente de izquierda? Vamos por los que nos une Primero porque Nosotros tenemos la misma La misma visión De que Por lo menos como a nivel nacional Acá hay una falsa grieta Porque el frente de todos Dijo O sea El frente Acá el gobierno provincial Apoyó al gobierno nacional Fue en las listas Apoya Todas las propuestas Y fue parte De la campaña Del gobierno nacional Fernández Por lo tanto Las promesas Inclusive Las promesas Que decían recién De asado Para todos y todas Los últimos Van a ser los primeros Que se va a llenar La heladera Son todas promesas Que hasta ahora No se han visto Pero inclusive Acá también Se hacen promesas Que hasta ahora No se ven Por ejemplo Con la mega minería Se hace una promesa De que ahí Va a haber recuperación económica De que los salarios Van a subir Pero sin embargo Hasta ahora Y como producto También de la pandemia Terminó demostrando Que hay una crisis Galopante Que viene de Hace tiempo En donde los salarios Cada vez Están perdiendo Ante la inflación Por lo tanto Llegás a un estado provincial En donde Dicen de que Encuestas De ONG De la provincia Que una familia tipo Tiene que tener 80 mil pesos Para llegar a fin de mes Pero el salario Promedio Es de 45 mil De 40 mil Hay empleados municipales Que ganan mucho menos O sea La situación salarial No es la que se dice De recuperación económica Pero por otro lado También está la oposición Como decía recién Nicolás Una falsa oposición Porque Como el propio Arancibia Los denuncia O les reclama Terminan votándole Todas las propuestas En el Congreso Al oficialismo Pero también Arancibia En un sentido Ya oficializó De que en el Congreso Va a ir con el bloque De Macri Entonces Esa visión De cómo está La situación política De que en realidad Son todo lo mismo Lo que ya conocemos Lo que ya conocimos Durante mucho tiempo Las propuestas Que siempre tienen Los tres sectores Ahora que nos hacen Ver como que son Los más importantes Por ahí Eso coincidimos En esa visión Ahora yo como te decía Nosotros somos parte Del Frente de Izquierda Desde el 2019 Y somos críticos En el sentido De que Para nosotros Del Frente de Izquierda Llega un techo En ese punto Opinamos de que La izquierda Ojo La izquierda puede capitalizar Ese voto bronca Ese descontento Que hay hoy Por ejemplo En Jujuy Salió primera En Palpalá El Frente de Izquierda Salimos primero Ganándolo al peronismo En la A nivel provincial En esa misma elección Salimos terceros En En Salta Tuvimos un 8% Con Al mismo tiempo Un alto Porcentaje De voto En blanco Indeciso Que se Que se terminó Reflejando en esa elección Tenemos que ver A ver cómo nos va Nosotros pensamos De que si la izquierda Puede Ampliarse Puede trabajar Con el que es distinto En ese sentido Nosotros pensamos Que queremos ser más fuerte La izquierda Hasta inclusive Esto que te decía antes No solo sea un frente electoral Sino que se transforma En un movimiento En donde Todos Obviamente Obviamente Con Acá por ejemplo Se da una particularidad Que los partidos De fracción Trotskista Son mayoritarios Hay mucha Hay muchos partidos Trotskistas En la Argentina Entonces Un frente de izquierda Con ese peso Abriendo las puertas A sectores independientes Para que puedan participar Nosotros pensamos Que puede ser una potencia Que se puede instalar En la discusión nacional Como otra alternativa Como un tercer factor Entre una falsa grieta Que nos quieren imponer Entonces Ante cada discusión Nosotros pensamos De frente a izquierda Tiene que tener mayor protagonismo ¿No? Ante cada situación Y discusión Del debate nacional Nicolás ¿Y qué crees Que se tenga que dar Para que Ese Ese frente electoral De la izquierda Se transforme En un movimiento ¿Cómo se logra Amalgamar Este tipo de pensamientos? Bueno El frente electoral Es momentáneo Es temporal Es solamente Cuando hay elecciones En cambio Los partidos de izquierda Nos caracterizamos Por trabajar En distintos Frentes de lucha Esos frentes de lucha Se dan En las conquistas Diarias El frente de izquierda No solamente Lo vamos a ver En los frentes electorales Sino que lo vamos a ver En el frente gremial En el frente de estudiantil En el frente De los desocupados Incluso hemos sido Copartícipes Del gran movimiento De mujeres Que conquistó El derecho A la interrupción Voluntaria Del embarazo En el cual Dentro de lo que es El frente de izquierda Todos sus dirigentes Monolíticamente Apoyaron Ese reclamo Genuino Innecesario Del movimiento De mujeres En Argentina Que en los otros Partidos políticos Esa situación No se encuentra Se encuentran Con situaciones Que ellos lo llaman Discusiones de conciencia Así que Esos frentes De lucha Son en que Nos amalgamamos Las distintas Variantes Que propone Cristian Nosotros consideramos Que en el frente electoral La independencia O la potencia De la unión De los partidos Que realmente Pensamos igual Es lo que nos va a dar La consistencia Porque la izquierda Ha cometido Muchos errores En el pasado Y los ha reconocido Como unirse Con el frente De la mesa De enlace En apoyo De intereses patronales En vez de Sostener Los intereses De los trabajadores En San Juan Han hecho alianza Con Cruzada Renovadora Que sostiene También Intereses Nada que ver Con los que protege La izquierda Trotskista Y un numeroso Y numerosos Otros ejemplos Que la izquierda Siempre ha intentado Hacer ese Tratar de abarcar Más a nivel electoral Y siempre ha fracasado Nosotros en eso Somos conscientes Y siempre manteniendo El principio De que las decisiones Son asamblearias Las decisiones Son democráticas En nuestro frente Todo se elige Democráticamente Todo se elige A través de asambleas Populares Asambleas Y congresos Nacionales de izquierda Y esa característica Es lo que ahora Nos están viendo acá En San Juan Que estamos en un frente De izquierda Con dos listas Y el elector Se preguntará Y por qué no En las otras En los otros frentes Por qué no puedo tener Esa posibilidad De elegir Y bueno Porque ahí Se prioriza Otras cuestiones Se prioriza La dedocracia O elegir Las cuestiones De intereses personales Por eso encontramos Dentro de las listas Del oficialismo Al gabinete O dentro de las listas De De la falsa oposición A amistades O dentro del frente De la otra Falsa oposición De la colectora De Ichigualasto Encontramos No son los socios Los que están ahí Los socios políticos No están en la lista O sea Cuestiones que Que no tienen nada Que ver Con la democracia Con las decisiones Que el frente De izquierda Si las tiene Que son a través De decisiones Asamblearias Bien Recién Tocabas un tema Que En lo que es Estos movimientos De izquierda Fue muy potente Años atrás Lo que fue Esta Decisión De lo que es El aborto O interrupción Voluntaria Al embarazo Hoy se toca Un tema muy importante Nuevamente También Se puso en boca Por parte del presidente Y por algunos Candidatos De Juntos por el Cambio Que tiene que ver Con la despenalización De la marihuana Queremos saber cuál es su opinión Cristian Y también Nicolás Nosotros estamos A favor De la despenalización Porque Por un sentido Porque La prohibición Hace A El mercado Ilegal Al narcotráfico Bien Y por lo general Lo que se termina Penalizando Muy duramente Es al consumo Al consumo particular Bien Entonces nosotros Estamos por la Por la despenalización Por el autocultivo Pero también Nosotros lo que opinamos Es que La despenalización Va a suceder Como sucedió En su momento Con La prohibición Del alcohol En Estados Unidos Va a Hacer algo Va a Impedir Un mercado Paralelo Con el cual Sectores De la política Sectores De la policía ¿No? Sectores Del sindicalismo También Muchos sectores De poder Se están llenando De plata Con el mercado Ilegal Por decir De alguna forma Entonces La despenalización Tiene que apuntar A ese punto ¿No? A poder De una forma Evitar Que se Que se castigue Penalice Al consumidor Particular ¿No? Al que busca Al que consume En su domicilio Para su Consumo propio Y Se pueda Diferenciar Del que vende ¿No? Del que vende En grandes Cantidades Que por lo general Para que eso Puede existir Ese mercado Ilegal Puede existir Hay mucha Vinculación Con el poder Político Y con la Policía Por eso Nosotros opinamos De que Sería un comienzo Para una investigación Y poder destrabar Todo ese mercado Ilegal Nicolás Si Coincidimos Totalmente En la postura De Cristian Con respecto A la legalización De la marihuana Agrego El tema De De los intereses Que no son De las mayorías Populares Dentro de Lo que es Este tema Del narcotráfico Con el narcotráfico Se protege También O con este caso De la marihuana Se protege Intereses De empresas O intereses Minoritarios De empresas Que quieren invertir En el negocio Legal Con la industria Del cannabis Bien Esa industria Del cannabis Ya ha avanzado Un montón En Argentina Lamentablemente Se ha sesgado Hacia la protección De intereses Minoritarios Y poderosos Antes que Al Haber Organizado El cultivo De cannabis De una manera Más abierta Más Que cualquier Productor Este Acorde Con ese O interesado En cultivar Esa planta Y acceder A un programa De cultivo Acorde Con su envergadura Así que En esa En esa protección Porque apuntamos A la despenalización Y al cultivo Legal Pero por otro lado Encubrimos Intereses Patronales O intereses Minoritarios Más poderosos En desmedro De los intereses De las mayorías Bien Ya por último Recién ustedes También lo estaban Comentando Y algo que Es un problema De todos los días Y más Estos últimos años Ante la pandemia Y también ya En el medio De la pandemia Y tiene que ver Con la inflación ¿Qué proyectos ¿Qué propuestas Se pueden llevar A cabo Desde ustedes Precandidatos O ya en algún momento Candidatos O en algún momento También como diputados Para desarraigar La inflación En Argentina Cristian Dale Bueno Si nosotros Primero Tendría que haber Un paquete De medidas Contra la inflación Uno principal Primero es Poder resolver El problema De los salarios Tendría que haber Un aumento general De salarios Que lleguen Todos los salarios Sean igual A la canasta familiar Pero el gobierno También Hay una intencionalidad De no controlar La inflación Porque acá El gobierno anterior Nos había dicho Que controlar La inflación Era una cuestión Simple El gobierno actual También dijo Algo parecido Y sin embargo No la puede controlar Hay una intencionalidad Porque tanto la inflación Como la devaluación Le conviene A un sector Productivo A un sector Especulador Que especula Permanentemente Con la compra Y venta De dólares Pero también Con la exportación Hacia afuera Que no tiene Nada que ver Con el 99% De la población Entonces Los gobiernos Tienen herramientas En la constitución Para poder Poner topes máximos Y topes mínimos A los precios Para garantizar Abastecimiento De todos los insumos De toda la mercadería En las góndolas Se puede hacer Hay medidas Que los gobiernos Pueden hacer Y que están dentro De la constitución El tema Que no lo hacen Porque eso Perjudicaría A los intereses De sectores Económicos Importantes Por eso Nosotros opinamos De que La forma De poder Controlar La inflación Es si el gobierno Realmente pone Un control Sobre los grandes Por ejemplo Nosotros tenemos Otra propuesta También Que es Que durante Todo este tiempo Y durante la pandemia Hubo un sector Que ganó Plata Que ganó Muchísima plata El 99% Se tuvo que quedar En su casa Se tuvo que ver Cómo llevaba La comida A la casa Pero hay un sector Rico De los bancos El agronegocio Hay recaudación Récord Este año De la soja La mega minería Que no pagó Y no paga impuestos Las retenciones Cada vez son menos Las que se les cobran Entonces nosotros Opinamos De que para poder Resolver los problemas De ingresos De la familia Del sanjuanino De a pie Se necesita Tocar los intereses De esos sectores Ricos Para poder resolver Para poder conseguir El 82% móvil Para poder conseguir Que Yo soy docente Que las escuelas Estén equipadas Con internet Que en este momento Ninguna escuela Está equipada Con internet Que los hospitales Tengan servicios Esenciales Y tengan profesionales Con sueldos dignos Hay que tocar Los intereses De los sectores Más ricos Para poder cumplir Con la deuda social Bien Nicolás ¿Qué se hace Con la inflación? Un problema muy grande Que tiene Argentina Y el resto De los países De Latinoamérica Es la dependencia Con el resto De los países Del mundo Esa dependencia Hoy por hoy La tenemos Concretada En un acuerdo Con el Fondo Monetario Internacional Que va a ser Ratificado A fin de año Con el Congreso Que se va a votar ahora Por eso es muy importante Que el ciudadano Tenga esa conciencia De lo que vota Este domingo Y lo que va a votar En noviembre Van a ser los representantes Del Congreso Nacional Que van a votar La ratificación De un convenio De coloniaje Con el Fondo Monetario Internacional Porque a partir de diciembre Las medidas que se vienen Son Reforma laboral Reforma jubilatoria Y reforma impositiva ¿Para qué? Para descargar Toda esa crisis Y que la plata Que se pueda juntar Por estas medidas Sea para solventar Los pagos Al Fondo Monetario Si eso llega a suceder Los indicadores sociales Y económicos Que hoy tenemos Que son preocupantes Van a ser aún peor Así que es muy importante Para el elector Tener claro Esta visión Y claramente Si La sociedad Argentina Y San Juanino En particular Decidiera Por un Congreso Que no le diera Esa ratificación Al Poder Ejecutivo Como pagador serial De la deuda externa Y a los acreedores Nacionales Tendríamos Si Los recursos Suficientes Para aplicarlo Internamente Y si tener La posibilidad De bajar La inflación Porque la inflación No es otra cosa Que el desquicio De un régimen Que ya está En decadencia Y que está colapsando Y que está crujiendo Ese sistema O ese régimen Político Que se está Desmoronando Claramente Empieza arriba Y se va a ver abajo Y se está viendo abajo A partir de eso Que se ve abajo Es donde se producen Las rebeliones Las revoluciones Y es ahí Donde Si no se hacen las cosas Conscientemente Si el electorado No toma conciencia De esa situación Puede llegar A situaciones Aún peores De las que están ahora Bien Bueno Muchas gracias Sí Cristian ¿Querés decir algo? ¿Algo cortito? Nosotros presentamos Una última propuesta Que te quería decir Nosotros presentamos En nuestro espacio Cuando fue la discusión De los representantes Funcionarios del Epre Que los políticos Nosotros queríamos Que todos los políticos Ganen lo mismo Que un docente Que queremos llevar Al Congreso Para terminar Con los privilegios De los políticos Porque vemos Que los políticos Ganan 250 mil 350 mil pesos Y están muy lejos De lo que gana Todo un trabajador Promedio En la provincia Y no vive Lo que vive Cualquier persona De San Juan Por eso opinamos De que Inclusive Nosotros queremos Decirle a todos Los votantes Aquel que está Indeciso Que todavía no sabe A quién votar Que tiene bronca Porque los políticos Viven una realidad Y tienen privilegio Que pueden hacer Su cumpleaños Mientras todos Estamos adentro Pueden hacer Su cumpleaños Como Fernández Como Carrió Y todo el resto Tenemos que Vivimos otra realidad Muy distinta Nosotros queremos llevar Así como presentamos En la legislatura Que no ha sido Que no ha sido atendido Sus reclamos Manifestamos Nuevamente El apoyo Al sector Médico San Juanino En sus reclamos Genuinos De aumento salarial Del 40 a 50% Del 82% Para los jubilados Y la efectiva aplicación De la ley de carrera Y vamos a acompañar En esa gran movilización Que van a hacer Por el centro San Juanino Al sindicato médico Y a los médicos En general de San Juan Bien Bueno Muchas gracias Nicolás Muchas gracias Cristian Por participar De este mini debate Que hicimos acá En Dinámica Informativa Del único partido Que está haciendo Internas Paso En estas elecciones Muchas gracias Gracias a vos Muy bien Y con este bloque Estamos rápidamente A una pausa Y ya volvemos Porque todavía nos queda